Y aquí estamos acompañando a Caracol, la W, Bésame y Tropicana, en su proyecto Cauca Sigue Activa. Desde la Cámara de Comercio estamos en este momento contándole a todos los empresarios qué acciones hemos tomado. Anato, sello checking de bioseguridad, línea de crédito Copayán Responde, línea de crédito nueva con el Banco Agrario que lo estamos firmando el día de hoy para microempresarios, apoyo a las mujeres campesinas, apoyo a las mujeres empresarias del café. Todos estos proyectos que hemos enfocado en el desarrollo del departamento y en continuar ofreciendo esta salida tan necesaria en estos momentos que estamos viviendo.